Música Cuando una mujer tiene un gato y se embaraza, todo el mundo le dice, deshacete del gato, porque tienen una enfermedad que te hace mal. Tirá el gato por la ventana, toxoplasmosis se llama la enfermedad y no hay que tirar el gato por la ventana. Después de los consejos. Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Pouch. Es irresistible porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor. Probalo y dale uno todos los días. Pedigree, imposible no quererlos. Cuando intentas darle una pastilla a tu gato, ¿se convierte en un león? Basta de angustia y peleas. Miltras Potom es una pipeta, por lo que desparcitar a tu gato ahora es fácil y seguro. Pedile Miltras Potom para gatos a tu veterinario de confianza. Otro producto de Laboratorio Broware. Vamos a hablar de una enfermedad que tiene muy mala prensa y tiene una prensa equivocada. Se llama toxoplasmosis. Y le traje un gato, pero le traje a la dueña del gato, que es Daniela. Daniela, ¿estás embarazada? Sí, estoy embarazada. ¿De cuánto tiempo estás? De cuatro meses y medio. Y tenés este único gato. Y te vas a desprender de él. No, tengo cuatro gatos. Cuatro gatos tiene Daniela Ami Peirano, nuestra felinóloga. Algo raro pasa en la prensa. Porque quiero decirles que el gato y el embarazo se llevan muy bien si en realidad uno tiene gatos desde siempre. La mayoría de las niñas que han tenido gatos han creado inmunidad a una enfermedad que afecta al feto, porque es un inmunodeprimido el feto, que afecta a los enfermos de HIV, pero que a una persona que tenga las defensas adquiridas y que esté sana y que esté bien con su sistema inmunológico, difícilmente lo afectará. Es cierto, el gato puede contagiar toxoplasmosis. No hay ninguna duda. Lo puede hacer el gato, como otras especies también lo pueden hacer. Le vamos a dar algunas precauciones a Daniela, que está embarazada y que tiene cuatro gatos. La precaución tiene que ver con el manejo de la bandeja sanitaria. Será tu marido el que maneje la bandeja sanitaria en los próximos meses, ese sería el ideal. Y si lo hiciera Daniela, lo haría con guantes y lo haría con barbijo, para evitar el contacto con esa materia fecal. Agua bien caliente para limpiar la bandeja sanitaria, suficiente. Cambiar a menudo las piedritas o lo que utilizás, suficiente. Toxoplasmosis, una enfermedad que tiene muy mala prensa y que si tenés una hija chiquita, hace que tenga un gato. Porque además el periodo de contagio de la enfermedad es tan cortito que lo más probable, altamente probable, es que una niña genere defensas para una enfermedad que tiene mala prensa y que ha hecho tener una vida muy mala a muchos gatos que han sido abandonados por ella. La toxoplasmosis no es la causa de la mayor cantidad de abortos en el caso de embarazo, porque la mayoría de las mujeres se defienden contra ella. Gracias Daniela, doctora, por estar con nosotros. Gracias Alejandro por la paciencia de limpiar los próximos meses la bandeja sanitaria. Y seguimos. Ami, quiero hablar, ¿sabes qué? De obesidad en el gato. Después de los consejos, gato gordo. ¿Es gato sano, como decía mi abuela? No cambie de perro, cambia su perro. Davitán C, el de las dos pildoritas, una rosca y una azul, es el cambio. Para perros desganados, en entrenamiento, debilitados o inapetentes, Davitán C es la solución. Davitán C, el de las dos pildoritas, una rosca y una azul. Otro producto de Laboratorios Aton. Cuando me preguntan cómo protejo a mis perros contra pulgas, garrapatas y mosquitos, mi respuesta es siempre la misma. Pipeta Power. Porque cubre más rápido todo el cuerpo de mi mascota, protegiéndola por completo. Contra pulgas, garrapatas y mosquitos, la pipeta es power. Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro, no es posible. Sí es posible. Acuadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Acuadent. Otro producto de Birbac. Quiero hablar de obesidad. Porque hace poco tuve, en caso clínico, una gata hiperobesa. Como la que tiene Vanessa. ¿Cuánto pesa esta gata, más o menos? Y ella está en unos 8 kilos. 8 kilos. Estamos hablando que un gato promedio... Más del doble de lo que normalmente es una hembra gastrada. 4 o 5 kilos, una hembra gastrada. 4 kilos, 4 o 5 tolerables. 8 kilos es un sobrepeso, es una hiperobesa. Así es. Las hiperobesas tienen una tendencia natural a generar diabetes. Claro. ¿Cómo me doy cuenta que mi gato puede ser diabético? Un gato que toma mucha agua, un gato que hace mucho pis, y un gato que siempre tiene hambre. ¿Qué me puede traer como consecuencia la diabetes? Te cuento que los sucesivos picos de hiperglucemia, es decir, 500, 400, los normales 80, 120 miligramos de glucemia, esos picos van a generar insuficiencia renal por degeneración, van a generar una anemia crónica, y ese animal va a terminar muriendo por las consecuencias de la diabetes. Un animal gordo, además, es un animal más tendencioso a tener lo que se llama las trombosis femorales. Ese gato que una mañana amanece paralítico, urgente concurrir a un veterinario, la patología es grave, y es más tendenciosa a los gatos gordos. ¿Pero la diabetes tiene cura, Juan? La diabetes no se cura como no se cura la epilepsia, como no se cura la insuficiencia renal. La diabetes se controla con hipoglucemiantes orales o con insulina. Se cura un tumor de mama, cuando se opera y se saca. Fíjense qué erróneo que tenemos los conceptos. La diabetes se transforma en crónica, y un gato obeso hay que buscar la manera, a través de la dieta y los consejos de su veterinario, para hacerlo adelgazar, porque adelgazar es salud y es calidad de vida. Gracias, Sammy Periano. Gracias, Vanessa, con tu gorda. Gracias. ¿Tu perro tiene sarro en los dientes? Usá hueso dental. Hueso dental es un bocadito rico y nutritivo, que ayuda a romper el molesto y nocivo sarro de los dientes. Pedí hueso dental en tu veterinaria de confianza, o tienda de mascotas. Y nos vamos a nuestro habitual segmento de acuario. En el caso de tener que medicar los peces, se pueden dar dos situaciones. Que solo uno de los peces de la pecera esté enfermo, y en ese caso puede optar o por medicar toda la pecera, o retirar al pece enfermo para un acuario enfermería y medicarlo ahí, separado de los demás. Sobre todo si se utilizan algunas sustancias que afecten a las bacterias, sería ideal tratar los peces en otro acuario, porque la mayor parte de las peceras que tienen filtro biológico, ese filtro biológico va a morir por la aplicación de un tratamiento dentro del acuario. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe permite una más equilibrada alimentación. ¿Por qué es el mejor? El más completo, y además, flota como ninguno. Peixe, una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe, el flotting de Jullet. Llegó el momento de la despedida. Gracias por estar allí semana tras semana, por entrar a nuestra página web, www.drromero12rjuntitas.com.ar Gracias también por seguirnos en Facebook, dr.juanromero, única página oficial en Facebook. Y gracias semana tras semana por estar con nosotros los sábados de 3 a 6 de la tarde en nuestro espacio radial, en Radio 10, como Perros y Gatos. Gracias también por portarse bien y ser cada día más animal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!